Protege tu propiedad con Westfire and Safety Equipment. Vendemos e instalamos modernos sistemas de supresión de incendios para centros de cómputos, oficinas médicas y museos. Alarmas para detención de incendios, extintores portátiles y servicio de recarga. Instalamos y reparamos sistemas de sprinkler y de supresión para cocinas de restaurantes, distribuidores exclusivos de sistema de bombeo contra incendios en industrias y comercios. Servimos a toda la isla. Westfire en Aguadí, Mayagüez. Westfire en Aguadí.